Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A casi un año de que la vida de Marlene Favela corriera peligro debido a un derrame cerebral que sufrió, ahora la actriz dice ya no teme por su vida, pues no volverá a padecer de este mal. No, mira, afortunadamente no, porque lo mío no fue una enfermedad que pueda recurrir, que vuelva a suceder o que se vuelva a formar algo. Gracias a Dios corrigieron la malformación que traía, desprendieron la arteria de la vena y ya. O sea, ya no hay forma de que vuelva a suceder. Entonces, antes de que supiera que tenía eso, tal vez si lo supiera me hubiera preocupado más. Ahora ya no lo tengo, entonces ahora ya no hay nada que preocuparse. Sin embargo, este terrible episodio le dejó una gran lección al darse cuenta que no estaba siguiendo el camino correcto. Pues mira, en mi caso la verdad es que aprendí a valorar todo lo que tengo, ¿no? Mi familia, mis amigos, mi pareja, mi trabajo que amo. Yo, cada día trato de vivirlo al máximo, creo que me pasó por alguna razón, algún aprendizaje tenía que tener en mi vida. Estaba corriendo mucho, me quería comer el mundo, quería novela tras novela, novela tras novela. Y yo creo que fue como un, hey, tranquila, ¿no? Lo que va a llegar, va a llegar. Y la verdad es que gracias a Dios que me pasó porque aprendí a relajarme muchísimo, a estar tranquila. Y es que gracias a la atención médica ya no será necesario vivir bajo algún tratamiento médico. No, bendito sea Dios, mira, me pasó algo muy fuerte. Gracias a Dios caí en las mejores manos, con el mejor cirujano. Y ya, curada desde entonces, de hecho, mucha gente le da risa porque después de la cirugía, 15 días después, empecé a grabar novela, gracias a Dios. Y ya, todo bien, perfecto. Para Nalo Cuentes, Olga La Chiquichavarría, Cadena 3. Soy Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.